Música 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 Yo, como, como, como iba a ser si no... Al decir esto, miro tu cara, al decidir saltar sin talismán porque estoy en racha Lo cual sin fetiche, en esta materia entré, la marea me zarandea en eterna espera Quien quiera puede entrar a la fiesta, en la cual se experimenta, se entrelaza, se desmembra, se adapta Dimensiono, dime, dimensiono en on, en on, te cuentas entre estos escualos Tenemos nuestro espacio, invasión de trabajos, hidalgo de lo abstracto Grabamos hasta encuesta abajo, díselo Paco, destajos en varios habitáculos Atemporal en este caso, doble me lo trajo, me traje hoy lo canto Contando historias como la del jona y el cintillo en su mano Es solo esto, el equipo expansión, después del habitual coloquio pa' absorber información Lo, lo cojo y lo rompo, entre bombos de dos rombos No apto pa' individuos que aún no han crecido Aún no has cogido a este viejo insatisfecho Y aún más te digo, yo también me quedo dormido contigo Los beats cansan, hacen aguas, no hay técnica que igualen Los viajes de esporaje en libertad La gravedad de esta esfera está en los graves Tramen contra Kramer, esta es mi atmósfera Fue un simple día, ¿quién lo diría? Ten tu rebeldía, tu cena de sabiduría No quédate complaciente, después de ver lo que acontece Perseguir sueños que no conocen Y posiblemente no detrás, el frente pasa Piensa en lo que cuesta y si no te acuestas Acuerda, te entregas la fecha Es un sin vivir por lograr un sin fin de meta Crea de varias salas en peta Deja de caer por casa el día de fiesta Fuente la costru, vas a dominar el arte de querer estar Ser fuerte, por letras que aún no llegan Y después despiertas, aprovecha No guardes sensaciones que después reniegan Son momentos claves esto De calle en calle, laguna en las palmas Es otra actitud de gran similitud Por tener cara y decir las cosas claras Vuelve tu actividad, escapa Logra mantener tu ser a costa de todo Aunque después vuele a saber dónde A cualquier lugar donde el mundo se conforme Con algo nuevo y no considerar Mantener lo que ellos mismos crearon Sincero, por fin domino el clero Versarte y trampa que en instantes rasca tus arcas Pa' sumar algo más Al tercer mundo de esta santa iglesia No queda nadie que llene susurrones Y es que no queda nada al final Robar, tío, yo vigilo Y practicar por si algo falla Y nos vemos en otra vida Aunque a veces en otra vida Cambia, a otro lugar ya Nuestro universo se originó hace unos 15.000 millones de años En una gran erupción conocida como el X-Bang El espacio se dilató y se formaron Miles de millones de galaxias en el cosmos Cada galaxia contenía miles de millones de estrellas Se expande tu mente el aire A veces huela ausente Solo me muevo yo en el ambiente Veo que tu cerebro que me absorbe No puede con este enebro de frases Que se esparcen en tu espacio Que sepas que de mi boca salen Acuéstate, yo sigo con los que se queden en pie Doble J no se enlaza y más le vale Tener el micro encendido toda la tarde Ponme bases, será fácil Si en la saliva llevo días Para dar de merendar y amedrendar La gran calidad que se expande Porque explota Lo que le pasa a Canarias cuando exporta rap Pibe vive en libertad No provoca ansiedad Ni más rollo en el track No se flipen, disfruten de esta estirpe Con cuidado que padecen la peor gripe Con síntomas de grabar todo el día En casa del colega se lía Y acaban una plaga, deciden ganar Mundo al revés, que solo se empeñan Ver que todo pasa en un instante Si cuando vuelvo a ver Estaba todo donde estaba antes A veces creo perder Capacidad para absorber el aire Déjame florecer Que mis raíces se maduren tarde Descátame el ayer Que su sonido me hace ser amable Cambia mi libertad Por algo extraño pero semejante Disfruto mucho más El tiempo en un espacio aparte Donde la realidad Existe porque se comparte Espera un poco más Resulta que he llegado tarde A darme cuenta de Que respiro el aire Que sueño con plasmas Sonidos elegantes Mi mente vuelve a andar La música se expande También se originaron agujeros negros La música se expande 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 Misterio era el nombre dado en la Edad Media a unas piezas dramáticas cuyo argumento era tomado de las sagradas escrituras, y en las que se hacía intervenir a diversos personajes sobrenaturales como Dios, ángeles, demonios, etc. Autorizadas y aún preconizadas por el clero de la época, se representaron estas piezas por individuos de ciertas cofradías, o con creaciones en las catedrales primero, en los pórticos después, y, por último, en las plazas públicas. Los misterios en que para agradar al público se mezclaban sus autores, los episodios más mundanos con asuntos de naturaleza respetable, empezaron a desaparecer en el siglo XV, quedando enteramente proscritos en 1515, época en que renació la comedia profana.